¿Qué es el flipping inmobiliario? El flipping es una estrategia de inversión en la que una persona compra una propiedad inmobiliaria con la intención de venderla rápidamente, generalmente después de realizar algunas mejoras para aumentar su valor. El objetivo principal es obtener una ganancia de capital aprovechando las fluctuaciones en el mercado inmobiliario. ¿Cómo funciona? Paso a paso. Número uno, compras una propiedad en oportunidad, es decir, una propiedad subvalorada, que significa que tiene un precio menor al que debería tener. Dos, haces mejoras o renovaciones para aumentar su valor en el mercado, desde reparaciones estructurales hasta decoraciones y equipamiento. Tres, vendes la propiedad lo más rápido posible. La idea aquí es capitalizar ese aumento de valor y como compraste un precio muy bueno, debes incluso poder competir mejor que las propiedades alrededor que probablemente no tienen una renovación reciente como la tuya. Y bien, ¿te conviene invertir en flipping? No te lo recomiendo como primer negocio inmobiliario ni que lo hagas solo. Para hacer flipping te recomiendo más bien que lo hagas primero con un socio que ya lo haya hecho antes y que aprendas en el camino. Pues hay un conocimiento detrás de manejar la obra, obtener permisos necesarios con el gobierno, gestionar las finanzas, vender el inmueble y sobre todo identificar oportunidades a comprar. ¿Te sirvió este video? Compártelo si es así y sígueme aquí en Posta para más de Bienes Raíces. Gracias. 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 Gracias.